¡Hola! Yo soy Alex de Caballeros Cinco Soles y el día de hoy les traigo el top 5 de mejores ofrendas del Día de Muertos. Número 5. La ofrenda de Tlacuapa, Guerrero. Número 6. Esta región tlapaneca se encuentra entre la Sierra Madre Sur y la costa del Estado de Guerrero. El Día de Muertos en esta comunidad se considera un día sagrado. Los preparativos se inician desde 15 días antes, durante los cuales se hace acopio de los materiales que serán usados en la elaboración de los altares y algunos productos que se usarán de ofrenda para los difuntos. El 31 de octubre las familias se organizan para tener la casa lista, con el altar muy bien preparado, ya que el 1 de noviembre llegan los niños difuntos, a quienes se les ofrecen frutas y golosinas. El día 2 de noviembre se espera la llegada de los muertos grandes y a ellos se les ofrece todo tipo de comida regional. Esta comida es preparada desde la noche anterior y además se visitan las tumbas para arreglarlas y colocarles ofrendas. Top número 4. La ofrenda de Páscaro, Michoacán. El lago de Páscaro alberga muchos poblados a su alrededor, pero es en la isla de Janitzio donde se celebra el Día de Muertos a su mayor esplendor. Para empezar, los barcos pesqueros se preparan con zempasúchil y muchos colores y son los que llevan a las personas desde la costa hasta la isla. En esta isla, el panteón está adornado con ofrendas de todos los tamaños y colores. Hay muchas velas, flores de zempasúchil, comida y todo el tiempo se está tocando música purépecha de fondo. Top número 3. La ofrenda de San Andrés Mishquik en la Ciudad de México. Como ya es costumbre, el Día de Muertos, el panteón Mishquik se cubre de flores y ofrendas muy vistosas. Sin embargo, también se hace otra celebración que está dotada de mucho humor. De acuerdo a las tradiciones más antiguas de este lugar, se hace un teatral cortejo fúnebre, en el cual actores hacen chistes y se recolecta dinero. Al final de cada acto, el muerto salta del ataúd y comienza a correr entre los asistentes. También se realiza un concurso de calaveras y de poesía. Top número 3. La ofrenda de Huaquechula, Puebla. Top número 4. En las faldas del volcán Popocatépetl, la comunidad indígena poblana tiene su propio estilo de diseñar las ofrendas del Día de Muertos. Tienen los elementos básicos como el zempasúchil, el pan de muertos, las fotos familiares y las velas. La diferencia es que aquí, el altar no es plano, sino tiene una forma piramidal. Consta de tres niveles, el primero representando la tierra, el segundo el cielo y el tercero la cúspide celestial. Los altares pueden ser tan grandes que apenas si caben dentro de una casa. Y en general se tienen que emplear columnas para mantener cada nivel en su lugar. Menciones honoríficas. La ofrenda de Cuetzalán, en Puebla. Ofrenda de Cazuelas, en Papantla, Veracruz. Y la ofrenda de Jaracuaro, Michoacán. Y llegamos al top número 1. La ofrenda de Oaxaca, en Oaxaca. En estas fechas, toda la ciudad se pone de fiesta. Los panteones son adornados con velas y ofrendas y mucha comida. Además, hay desfiles de catrinas y catrines. Y en todos lados puedes comprar comida típica, como el mole o el pan de muerto. Entre todo esto, resalta una tradición única. Y es que se hacen tapetes enormes, creados a partir de arena, pigmentos naturales y flores. En estos tapetes vemos la muerte en todas sus formas. La vemos bailando, corriendo, saltando, cantando, conviviendo con animales y humanos. Vemos cómo se introducen estos tapetes y cómo sale de ellos y está llena de colores. Los artistas de estas hermosas obras de arte tienen que empezar a trabajar desde varios días antes para que estén listos para el Día de Muertos. Y además, se consideran obra de arte efímeras. Este ha sido el top 5 de las mejores ofrendas del Día de Muertos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Caballero5Soles, el 5 con número. Si aún no estás inscrito a Caballero5Soles, por favor, déjanos un follow que así nos ayudas a crecer bastante. También aquí te dejo unos videos del canal para que veas más de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. Bye.